Hoy salimos todas las sangres dice llamado a gran marcha en Perú. Miles de manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza 2 de Mayo en Lima. Perú, este sábado en una marcha que prometen como la más grande y con todas las sangres. Esto, según los organizadores de las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y cierre del Congreso. La movilización, también denominada paro nacional, fue convocada por gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino Cusco y Puno. Y de las regiones más postergadas en Perú, así como de Lima. Hoy salimos todas las sangres, dice el llamado del bloque universitario, para otra jornada de manifestaciones contra el gobierno y el Congreso peruano. Cargadas de reivindicaciones indígenas y reproches desde las zonas del país más ricas en gas. Minería y tierras agrícolas que, sin embargo, viven en la pobreza con lo mínimo en derechos sociales, sobre todo en educación y salud.